Hola, muy buenos días y bienvenidos. Bienvenidos al Museo de San Telmo, que como seguramente sabrán acaba de inaugurarse tras cuatro años de obras, de intensas obras, para ampliarlo y rehabilitarlo. Este museo, el Museo de San Telmo, se inauguró hace cien años en un convento del siglo XVI perteneciente a la Orden de los Dominicos y cien años después, ahora en la actualidad, se ha abierto, se ha reinaugurado como museo de sociedad. A lo largo de sus salas, además de la rehabilitación arquitectónica, ha sido importante también la rehabilitación museológica, porque se ha renovado toda la exposición permanente y se hace un recorrido por todos los hechos sociales más importantes de la sociedad vasca y aquellos elementos que la han ido construyendo a través del tiempo. Y además, como elemento más novedoso, hemos incluido o hemos impulsado un ámbito nuevo, que es el que llamamos desafíos, que en principio salimos con cinco desafíos. Hemos planteado cinco. Europa, interculturalidad, igualdad de género, perdón, sostenibilidad, y paz y derechos humanos. Dentro de este ámbito se inscribe tanto este curso que vamos a clausurar hoy como otras actividades que hemos hecho anteriormente con Susana del Río como directora en torno a Europa en un ciclo que se inauguró en mayo titulado Con color europeo. Bueno, esperemos que disfruten de la jornada de hoy, que sea tan interesante como la de ayer. Doy la palabra a Susana del Río. El azar con el debate de ayer en Aiete, comentarles que para mí venir aquí al Museo San Telmo y acompañada de Marilis Valenciaga, pues siempre la verdad es un placer, porque me encanta el arte, me gusta muchísimo cómo se han sabido ensamblar dos modelos arquitectónicos diferentes, pero que conjugan perfectamente uno con el otro. Les invito además a que luego hagan la visita del museo. Siempre digo que el Museo San Telmo es un museo valiente, y en los tiempos que corren realmente Europa, las instituciones, las entidades, la sociedad civil, la ciudadanía, tienen que ser valientes, ¿no? Tenemos que atrevernos a hacer cosas nuevas, tenemos que atrevernos a ser receptivos ante lo que nos viene y, desde luego, la inmigración, como ayer hablábamos, los ponentes en el debate que hubo por la tarde, muy rico, realmente el tema de la inmigración configura una ciudadanía del siglo XXI, una ciudadanía local, una ciudadanía europea, una ciudadanía post-nacional, transnacional, ciudadana y global, cosmopolita. Entonces, para estos parámetros, para estos paradigmas, realmente es necesario que podamos debatir de una forma constructiva y de una manera complementaria. Ayer les decía que, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, todo lo que tiene que ver con Vida Democrática de la Unión, desde el proyecto de Constitución Europea, el título sexto, Vida Democrática de la Unión, complementaba la democracia representativa con una democracia participativa, con un ejercicio participativo de primer orden. Y allí se recogió, en el año 2002, la iniciativa ciudadana europea, en el párrafo cuarto, que contamos con ella, está enunciada en el actual Tratado de Lisboa. Esta iniciativa permite un debate en red, un debate transnacional y permite que los ciudadanos sean fabricantes, si me permiten la expresión, fabricantes de políticas, que los ciudadanos inviten a la Comisión Europea a que comience, a que inicie una iniciativa legislativa para la Unión Europea. Sin más decir que la ciudadanía europea es una ciudadanía múltiple, y múltiples ciudadanías. Vamos a tener ahora la suerte de contar con Íñigo Lamarca, el agarteco, una persona que realmente yo estoy especialmente contenta que esté hoy aquí con nosotros, porque desde el agarteco todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la solidaridad, con la inmigración, son temas prioritarios y que trabajan a fondo. Y además, y esto es muy importante, lo saben gestionar y lo saben poner en práctica. Ayer les hablaba de una ciudadanía práctica, de una Europa tangible, de una Europa de calle, de una Europa ciudadana. Vamos a tener durante la mañana una mañana intensa en la que cogeremos apuntes, yo la primera, con una primera mesa que presentará, introducirá y moderará Íñigo Lamarca, con Carmen Inerariti, con Ruth Rubio, y luego tendremos una segunda mesa que moderará Javier Kell, en la que contaremos con Daniel Weinstock, con Montserrat Libernau y con Javier De Lucas. Y para terminar, volver a resaltar la frase, la cita que Pat Cox, el presidente del Parlamento Europeo, cuando se iniciaron los trabajos de la Convención Europea para el proyecto de Constitución Europea, dijo en la sesión inaugural de la Convención. Una frase del Premio Nobel de Literatura irlandés, Pat Cox es irlandés, William Butler Jets, que dice He extendido mis sueños a tus pies. Camina con cuidado, porque estás caminando sobre mis sueños. Muchas gracias. Aplausos. 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 es decir, al Instituto de Gobernanza Democrática, Gobernanza y también al Museo de Santísimo por haber recogido el museo, pues la segunda jornada de este curso y al instituto por organizar este excelente curso, tan necesario además en los tiempos que corren. Antes de empezar, quiero expresar mi condena más radical, mi estupor por el asesinato de Daisy Mendoza, ayer en Bilbao, una mujer que fue viviente asesinada, una mujer de 38 años, madre de tres hijos, por su expareja, un argumento machista, el que recibe de nuestros nombres, el doctor Mauricio Reina, y quiero expresar también mi solidaridad con los amigos y familiares de Daisy. Las opiniones contrarias a los inmigrantes han aumentado en los últimos años, alentadas por acusaciones de que quitan empleos a los trabajadores nacionales y son una carga para los sistemas nacionales de protección social. No hay duda de que Europa se enfrenta a un desafío demográfico. La población en edad activa disminuye y el número de personas mayores dependientes aumenta. La moneda obra de la Unión Europea se reducirá en unos 50 millones de aquí a 2060. En el 2010 había, es decir, el año pasado, 3,5 personas en edad de trabajar por cada persona de 65 o más. En el 2060 se estima que esta procuración será de 1,7 a 1. Estas tendencias demográficas plantean un desafío a nuestras sociedades y si queremos seguir siendo competitivos y mantener nuestros sistemas europeos de bienestar, hemos de considerar varias opciones entre las que se encuentran el papel que podría desempeñar la inmigración. La inmigración, por razones laborales, se está convirtiendo en un asunto delicado y en unas ideas erróneas que se han realizado. Los responsables políticos tenemos el deber de abordar la materia con toda la información necesaria, con datos y de una visión alargada. Contrariamente a lo que defienden las opciones erróneas existentes, los inmigrantes no perjudican a los mercados laborales nacionales en lo que se refiere a la reducción de los salarios o el aumento del desempleo entre los trabajadores nacionales. Al contrario, la competencia directa de los inmigrantes con los trabajadores nacionales es relativamente escasa, ya que aquellos ocupan puestos de trabajo que requieren poca cualificación o trabajan en sectores en los que los nacionales no tienen parte. Los inmigrantes contribuyen también al crecimiento de la productividad. En España, un 30% del crecimiento del PIB en los últimos 15 años se ha debido a los inmigrantes. Por poner un ejemplo muy ilustrativo, relativo a la demanda futura de estudiadores de ancianos, según nuestras estimaciones, en el 2020 habrá un déficit de un millón de profesionales en el sector de la salud, déficit que ascenderá a los dos millones si se tienen en cuenta las profesiones auxiliares de ese sector. ¿Quién ocupará estos puestos de trabajo? Estas reflexiones las hace ni más ni menos que Cecilia Malmström, que es la Comisaria Europea de Asuntos del Interior de Europa, es decir, una alta responsable de la Unión Europea de Minas Minas. Acaba el artículo Malmström, que he olvidado hace tres o cuatro días en la prensa y en los periódicos de Europa, dice, a una necesidad común hemos de dar una respuesta común, la de una política de inmigración aplicable en toda la Unión Europea. La Comisión tiene previsto el año próximo abrir un amplio debate sobre la escasez de manos de obra y de inmigración para escuchar las opiniones de todos los interesados. Es un paso fundamental para promover el desarrollo de un sistema común e inteligente de inmigración que responda a los desafíos que Europa afronta hoy y seguirá afrontando con el futuro. Las claves de la Comisaria Mastro en sus asuntos internos son varias. En primer lugar, la existencia de ideas erróneas acerca de la inmigración. Nosotros, del artículo, por el trabajo que hacemos, tanto de gestión de quejas como de evaluación de políticas públicas y de contacto permanente con la ciudadanía que acude a nuestras oficinas o nos manda correos electrónicos, estamos detectando y estamos muy preocupados por ello un aumento tremendo, desde un vista cuantitativo y cualitativo, de la xenofobia, de la idemofobia, de actitudes de rechazo y de austeridad a los inmigrantes. Otra clave de la Comisaria es la contribución de los inmigrantes al crecimiento económico. Desde un vista económico, los inmigrantes suman y suman muchísimo, no solamente al crecimiento económico, sino también a las arcas públicas, tanto a la hacienda como a la seguridad social, porque tengamos en cuenta que la inmensa mayoría de los trabajadores inmigrantes vienen a trabajar y están, por tanto, forman parte de la población activa y están contribuyendo a las arcas públicas. Dice Manström que hay necesidad de inmigrantes, de muchísimos millones de inmigrantes en los próximos años en Europa. Y yo añado lo siguiente, vamos a ver, en esta época de crisis hay esperanza, hay obiscentes, claro que la hay, claro que la hay. Ya nos está diciendo la Comisaria que hacen falta dos millones de empleo solamente en el sector de la salud, de atención a personas dependientes. Y yo pregunto, ¿hay alguien que está haciendo una previsión a ese respecto? Está, digamos, previendo esta necesidad de maniobra para hacer la formación necesaria de profesionales que atiendan a estos sectores. De esa manera, aumentaría el empleo, obviamente, sobre todo el empleo de personas de menos de 25 o 30 años que tienen una tasa de desempleo formidable y además estaríamos dando atención a servicio a las personas en la ciudad y además estaríamos creciendo económicamente y además estaríamos cumpliendo el aumento de las arcas públicas. ¿Alguien que está pensando más allá de las reducciones de los déficits hablando de la necesidad de una política de inmigración a nivel de la Unión Europea? Hoy en día no existe, no existe, bueno, miento, no es que no exista una política de inmigración, lo que existe, las decisiones que toman la Unión Europea son absolutamente negativas, son siempre restrictivas, son siempre de alzar muros, murallas y limitaciones a la inmigración y ponerles trabas y crear campos para internamiento de las clases civilizadas. Es lo único que hace la Unión Europea. No hace nada de planificación, no hace nada de previsión, no existe ninguna política de inmigración a nivel de la Unión Europea. Frente a todo esto y frente al cortoplacismo que todos los responsables políticos o casi todos los responsables políticos de todos los países de la Unión Europea están haciendo, porque lo único que velan y lo único que miran es por los resultados de las siguientes elecciones, ya sean regionales, estatales, nacionales, de cualquier ámbito, es lo único que hacen, mirar a las encuestas demoscópicas para hacer las estrategias necesarias para ganar las siguientes elecciones, nadie está haciendo planificación, nadie está haciendo previsión y eso es absolutamente necesario, lo que nos está diciendo la comisaría. Frente a esta inoperancia de los responsables políticos, creo que es absolutamente fundamental generar una conciencia europea, generar una conciencia social de todos los ciudadanos, de todos los que nos sentimos ciudadanos, ciudadanas europeas, para hacer presión a las instituciones, para hacer presión a los responsables políticos, para que efectivamente hay unas políticas de inmigración a nivel escala europeo. La comisaría Maestrón se centra exclusivamente además en razones económicas, pero hay un argumento absolutamente de peso que debería ser previo, porque hay constitución económica y son dos razones basadas en el respeto a los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su artículo primero que todos los seres humanos nacen más libres iguales en la vida y en el derecho, eso no se cumple, pero no se cumple ya en Somalia, no se cumple en Australia, no se cumple en España, no se cumple en Europa, es mentira. Por tanto, desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos de cualquier persona, esté donde esté, y residiendo en este caso en Estados Unidos, en España y en Europa, esa es la perspectiva que deberíamos tener para abordar todo lo relativo a las personas. Decía al comienzo y voy terminando que todo lo relativo a las cuestiones que se están debatiendo y que se van a debatir en este curso, constituye una preocupación enorme, porque hay una idea muy extendida, y es que los inmigrantes lo único que hacen es chupar del bote, recibir ayudas sociales y vivir del cuento. Esa es una idea absolutamente equivocada, falsa y además tremendamente peligrosa. Tremendamente peligrosa. Vamos a ver, es cierto que la Unión Autónoma del País Vasco, en el conjunto del Estado, tiene una red social de ayudas la más elevada, la mejor de todo el Estado. Pues bien, el índice de inmigración, sin embargo, es de los que los más bajos. El índice de inmigración en España es del 10,3, 10,4, en Euskadi, en el conjunto del Estado, es del 6,2. Algo más de la mitad. En Madrid, en Cataluña, en La Rioja, es del 15, el 16%. Si fuese cierto que los inmigrantes lo único que hacen es venir allí, ir allí donde las ayudas sociales son más elevadas y cobrar, el índice de inmigración de Euskadi debería ser el 30, el 40, el 50%, y es de las más bajas de España. Los inmigrantes van a qué? Como iban los vascos cuando inmigraron, a buscar lugares donde puedan tener mejores oportunidades de vida porque el mercado justamente está permitiendo, está demandando puestos de trabajo que pueden ocupar para procurar una mejor vida que la que tenían en los países que han dejado y para ayudar de alguna manera a sus familiares. Esa es la realidad. Y nosotros, y las ayudas sociales que perciben los inmigrantes no son ni más ni diferentes a las que perciben los nativos, los autóctonos. Es más, la inmensa mayoría, la gran mayoría de las personas que reciben ayudas sociales es porque tienen derecho a ello y son personas autóctonas, porque se hallan en situación de riesgo de extensión social o en situación de desigualdad. La gestión, termino diciendo que la gestión de la diversidad cultural y étnica en las sociedades modernas es uno de los mayores retos y desafíos a los que se enfrentan las sociedades modernas. O hacemos bien las cosas y estamos a tiempo de hacerlas bien, o vamos a la mierda. Siento la expresión, pero vamos a la mierda, literalmente, sino hacemos una gestión de vida en el momento presente de todo relativo a la diversidad cultural, étnica de las sociedades modernas que son, sociológicamente hablando, diversas desde el punto de vista cultural, étnico, religioso, etc. Y eso hay que gestionarlo, hay que gestionarlo otra vez, o por medio de políticas públicas proactivas, de políticas públicas eficaces, y eso exige estudios, eso exige rigor, eso exige prevención, eso exige planificación, y para eso estamos aquí, para, en el panel de hoy, hablar sobre uno de los aspectos más delicados de todo lo que tiene que ver con la multiculturalidad, que es lo relativo a las identidades religiosas. Para eso contamos, y eso es un único placer y un rujo, y más después de haber leído sus respectivos estudios que vimos, contamos con dos auténticas expertas en la materia. En primer lugar, voy a dar la palabra, según el orden del programa, a Carmen, y a la Ipidrao, que nos hablará sobre la gestión de la diversidad cultural en Europa, la cuestión de los símbolos religiosos. Tienen ustedes el público de Carmen, que voy a hacer una herísima síntesis. Es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra, ha hecho estancias en otros países como investigadora y como docente, sobre todo en Alemania, en Munich y Manchester, en Estados Unidos, en Soka, en California, por ejemplo. Es docente en el Máster de Relaciones Interculturales y experta en cuestiones relativas a ciudadanía, inmigración, conflictos de identidades o políticas de integración cultural y multiculturalismo, sobre las que ha escrito infinidad de más. Muchas gracias, señor Hugo, por tu presentación. Bueno, hace unos meses, el líder conservador, yo quería empezar aquí con unas frases un poco provocativas, que han salido recientemente en los medios de comunicación. Concretamente en octubre del 2010, el líder conservador, Herr Wilder, afirmaba, que una Alemania llena de mezquitas y mujeres cubiertas con velo deja de ser la Alemania de Siler y Jaine, de Bach y Mendelssohn. Y realizaba esta afirmación en el contexto de la polémica desencadenada el verano pasado por el ex miembro del Partido Socialdemócrata alemán, Tilo Sarrazin, ayer, Sabir Ayerdí también hacía referencia a su libro, el que afirmaba que Alemania se está autodisolviendo como consecuencia del aumento de la inmigración musulmana. También en ese mismo contexto, motivo de la celebración del 20º aniversario de la unificación de Alemania, el presidente de la República, Christian Wohl, afirmaba, el cristianismo y el judaísmo están en la base de la cultura alemana. Y también el Islam forma parte de nuestra cultura. Una frase absolutamente provocativa y, de hecho, como lo son las anteriores, desencadenó un fuerte debate que aún está vivo en la sociedad alemana. Bien, bien, y traigo estas frases aquí porque pienso que el tema de la gestión de la diversidad cultural y, concretamente, lo que vamos a tratar hoy aquí Ruth y yo, en el fondo, en el núcleo de esos debates, está el tema de la identidad nacional. El tema de la identidad nacional. Y por varios motivos. En primer lugar, porque ese ponernos frente al otro, ese ponernos frente al otro como consecuencia de la presencia estable de inmigración en Europa, está llevando a todos los países europeos y, concretamente, yo me voy a centrar en Francia y en Alemania y voy a analizar la respuesta que han dado cada uno de esos países a la cuestión del velo islámico. Y digo que ese ponernos, ese enfrentarnos con la alteridad nos está llevando a los países europeos a una profunda reflexión y es uno de los grandes desafíos. Antes hablaba, me parece que era Marilis, de los desafíos. Uno de los desafíos que tiene ahora mismo Europa, que tenemos los países europeos y los ciudadanos europeos, el reflexionar sobre el núcleo de valores compartidos que nos permita ese vivir juntos, que también hablábamos ayer. O sea, establecer los límites de la diversidad cultural compatible con la unidad, compatible con la cohesión social. Y, por otro lado, es verdad que ahora mismo estamos también en un contexto en el que se habla mucho de la crisis del multiculturalismo. Angela Merkel también, el pasado mes de octubre, afirmaba que nuestros sueños por construir una sociedad multicultural han fracasado. También en Gran Bretaña, hemos podido leer recientemente afirmaciones por oír, afirmaciones semejantes. Bien, entonces, en ese contexto hay tendencias comunes en Europa a la hora de gestionar los símbolos religiosos, la diversidad cultural, pero también ahí está en juego el tema de las identidades nacionales, porque la manera peculiar en la que cada país gestiona esa diversidad, pienso que depende de dos factores, que en último término, remiten a la manera que cada país tiene de entender el vínculo social, a la manera que cada país tiene de entender qué es lo que nos mantiene unidos aquí en Francia, qué es lo que nos mantiene unidos aquí en Alemania. Y de ahí se derivan, como decía, dos razones, que me parece que explican las diferencias, los diferentes estilos nacionales en la gestión de los símbolos de la diversidad religiosa, que luego verán. Bien, todo este debate tiene su origen en Francia, en 1989, cuando unas alumnas de un colegio, de una ciudad cercana a París, se niegan a quitarse el velo para acudir a clase. Bien, a partir de entonces surgen vivos debates en la sociedad francesa sobre qué significa la laicidad, luego vamos a ver, y qué van a cristalizar en el informe de la Comisión Stasi del año 2003 y en la ley sobre símbolos religiosos del año 2004, que prohíbe, y que lo textualmente está prohibido en las escuelas primarias y secundarias, cortar vestimenta o artículos que exhiban de manera ostensible la filiación religiosa de los estudiantes. Bien, debates semejantes se plantean en Alemania a partir de 1998, a raíz del caso de Feresta Ludin, que es una maestra de origen afgano, pero, y esto es importante, por lo que luego diré, se había nacionalizado, se había adquirido la nacionalidad alemana, y esta profesora, después de haber hecho sus estudios, haberse presentado los exámenes pertinentes, había realizado su periodo de prácticas, y cuando va a tomar posesión de su plaza como maestra, el Estado de Baden-Württemberg le niega el acceso a la función pública porque considera que una profesora que va a dar clase con la cabeza cubierta está atentando contra la neutralidad del Estado que un país como Alemania exige a todos sus docentes. Bien, después de recurrir a varias instancias judiciales, en el año 2003, el Tribunal Constitucional de Alemania determina que no se puede establecer una proyección general del velo, cosa que sí ha hecho Francia, o que hará un año más tarde, y que además es preciso tener en cuenta el hecho del pluralismo religioso y desarrollar una actitud de tolerancia que permita la integración. Y al mismo tiempo, lo que hace el Tribunal Constitucional, no me quiero meter en temas políticos, que es el campo de RUB, lo que hace el Tribunal Constitucional es dejar en manos de cada uno de los parlamentos y de los diferentes Estados federales la legislación al respecto, y la respuesta no ha sido homogénea. Hay ocho lenders que prohíben el velo islámico a sus funcionarios en el ámbito educativo o a todos los funcionarios, y otros que lo permiten, otros extienden la tradición a todos los símbolos religiosos. Bueno, como decía, existen tendencias comunes, la manera de gestionar la diversidad religiosa, y existen también diferentes estilos nacionales, y que dependen de dos cuestiones. En primer lugar, de la idea de nación, es decir, de cómo cada país entienda la integración nacional, lo que nos mantiene unidos, y por lo tanto, la manera de integrar a otros nuevos miembros, digamos, en esa unidad. Y en segundo lugar, el segundo factor de diferenciación es el espacio, el lugar, la función que cada uno de esos países otorgan a la religión. Y en cada, como digo, cada manera de entender la nación, y por lo tanto, la pertenencia a la comunidad política, da lugar a distintos modelos, distintos modelos de integración en todos sus niveles, y concretamente en el campo del que vamos a hablar aquí. En el caso de Francia, es un modelo individual universalista, y por lo tanto, contrario a cualquier tipo de diferenciación identitaria. Francia, decía Fadela Amara, que también salió ayer, decía recientemente, Francia no es una comunidad de comunidades, Francia es una comunidad de ciudadanos. Bien, es un modelo entonces individual universalista, de integración de los inmigrantes, conversión de los inmigrantes y ciudadanos en la República, por medio y fundamentalmente del sistema educativo, es un ámbito fundamental de formación de ciudadanos, y es un modelo también abierto, que desarrolla unas políticas de ciudadanía abiertas. En cambio, el modelo de Alemania es un modelo comunitarista, particularista, es decir, Alemania sí que reconoce las comunidades, y además les otorga un papel, como lo veremos en la integración y en la cohesión social, y por lo tanto, en principio, podríamos esperar de Alemania una actitud más abierta respecto a la diversidad religiosa y respecto a los símbolos religiosos. Y al mismo tiempo, Alemania ha desarrollado, como sabemos, políticas cerradas de acceso a la ciudadanía. Bien, entonces, en el caso de Francia, a partir de esta idea de la nación como comunidad de ciudadanos, la nación como comunidad de ciudadanos, el proceso de integración es un proceso, como digo, un proceso individual. La ciudadanía está formada por ciudadanos libres e iguales que comparten los valores que nacen de la Revolución Francesa y, como digo, se transmiten en la escuela. Así lo recoge la Constitución de 1958, que define a Francia como una república indivisible, laica, democrática y social, que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y que respeta todas las creencias. Esa misma idea de la integración como un proceso de conversión del ciudadano, perdón, del inmigrante, considerado individualmente, prescindiendo de sus pertenencias comunitarias, es algo que podemos constatar en diferentes documentos, que definen lo que es el modelo francés de inmigración. Ahí había puesto uno de 1965, del Alto Consejo para la Integración, y ahí se me interesa la última frase, la república no reconoce otros derechos que los del individuo libre, desde llegado de sus brazos comunitarios. Todo este modelo de integración es el que está también, esa manera de entender la integración, está debajo del debate que se planteó hace un par de años sobre el tema del censo étnico. Francia es verdad que promete con la ciudadanía y ahí viene la igualdad de años, por simplificar un poco, pero claro, lo que luego constatamos es que, por ejemplo, las diferencias en las tasas de fracaso escolar entre la población autóctona y la población de origen inmigrante son bastante elevadas. Las tasas de desempleo entre la población de origen inmigrante y la población autóctona, pues también. Entonces se plantea la necesidad de hacer una foto, una foto para ver la eficacia de las políticas de integración, la eficacia de esa integración por medio de la ciudadanía y para ver si en Francia existe discriminación por motivos étnicos. Esa fue una propuesta de Sarkozy hace un par de años que también desencadenó una polémica tremenda y fue lo que llevó a esa frase de Francia, no es una comunidad de comunidades, es decir, si empezamos a sacar la diferencia étnica, eso es lo que va a traer como consecuencia es precisamente lo que queremos evitar. Si desigualdamos la diferencia vamos a favorecer la discriminación. Bien, de este modo, finalmente no se han hecho esas estadísticas étnicas. De este modo, ciudadanía, laicidad e igualdad constituyen los tres pilares de la integración republicana que van a dejar muy poco espacio a la manifestación de la diversidad cultural. El Estado no reconoce a las comunidades, no reconoce, por supuesto, derechos culturales, porque todo ello amenazaría contra esa unidad de la república formada por ciudadanos libres e iguales. Y en Francia tiene una idea diferente, entre el trono alemán, una idea diferente de nación y por lo tanto de integración. Se podría decir como una integración diferenciada, a partir de esa idea étnica de nación como comunidad de descendencia que compartimos unas y unas tradiciones culturales. La integración de los inmigrantes significa tomar parte en las instituciones de la sociedad de acogida, pero desde luego no implica asignación cultural, aparte de las resonancias negativas que se puede tener en Alemania, ni naturalización, puesto que ser alemán se transmite por la sangre. La integración consiste únicamente en asumir los derechos y deberes de un ciudadano alemán, pero sin ser. Por eso, frente a ese universalismo francés que veíamos antes, la política de Alemania respecto a la inmigración siempre ha tenido un carácter diferencialista, como se dice, por ejemplo, del hecho de que la extensión, de que la educación o la instrucción en el idioma de la sociedad de origen ha estado bastante extendida. O, por ejemplo, también algo bastante significativo, y es que Alemania cuenta para lo que es la atención de las necesidades del día a día de los inmigrantes. Alemania, por supuesto, no ha desarrollado inicialmente una política de integración, sino que lo ha dejado un poco en manos o bien de asociaciones ligadas a la Iglesia Católica, a la Iglesia Protestante, al Partido Socialdemócrata, o incluso al Gobierno de Turquía, en función del origen de los inmigrantes, lo cual también ha contribuido a esa diferenciación y a ese florecimiento de la diferencia cultural en el seno de la sociedad alemana. Y en muestra de ese diferencialismo es también la política de ciudadanía, bastante cerrada hasta los años 90, pero que no ha impedido, sin embargo, que los ciudadanos gocen prácticamente, perdón, que los inmigrantes gocen prácticamente de los mismos derechos que los autóctonos y los ciudadanos, pero sin serlos, salvo, obviamente, los derechos políticos. En esta diferencia, en la manera de entender la integración, es uno de los factores que explicaría que Alemania haya tenido una actitud más abierta que Francia, con la diferencia cultural, y de hecho, como he comentado al principio, no ha establecido una producción general del velo de los símbolos religiosos. Sin embargo, una de las dificultades que ha podido encontrar Alemania en lo que es el acomodo activo de la diversidad cultural, es que hasta los años 90 no se veía a sí misma como un país de inmigración. Y además es un término también recurrente en el debate sobre este tema. No somos un país de inmigración. No somos un país de inmigración. Y por lo tanto, tampoco ha habido una preocupación por las costumbres de los extranjeros, que son considerados como los gastarbeitos, los trabajadores invitados, que están aquí de paso, y cuando termine su contribución a la reconstrucción de Alemania, suponemos que se irán. Es más, la reproducción de sus prácticas culturales es vista como un medio que contribuye a mantener sus lazos identitarios y por lo tanto, a favorecer el retorno. Cuando ya haya terminado su función aquí en Alemania. Esa toma de conciencia tardía como país de inmigración se debe, entre otras razones, a que Alemania se define a sí misma como una nación incompleta. Una nación incompleta destinada a ser la patria de todos los alemanes según el mandato recogido en el preámbulo de la Constitución de 1949, que también nos ha recogido ahí en la diapositiva. Bien, mientras Alemania no se ve a sí misma como un país de inmigración y los inmigrantes son excluidos de la ciudadanía, son considerados como extranjeros con costumbres extrañas que residen en territorio alemán. Esa alteridad, esa diferencia cultural, no se plantea como algo problemático hasta que no aparece en la forma de profesora de una escuela pública que además es ciudadana alemana. Por eso, yo pienso que en el fondo el conflicto sobre el velo en Alemania no lo es tanto sobre una vestimenta religiosa y la neutralidad del Estado, aunque ese ha sido uno de los argumentos principales del debate, sino sobre todo sobre los principios y valores para reorganizar la convivencia ahora que hemos tomado conciencia de que sí somos un país de inmigración. Y por lo tanto, nos enfrentamos con ese tipo de cuestiones que tenía en la primera perspectiva. ¿Qué ocurre con el Islam? ¿Qué estatuto tiene que tener el Islam? ¿El Islam pertenece a Alemania o no pertenece a Alemania, como planteaba Cristian Lujo? Y en este sería entonces un primer factor que explica por qué Francia ha terminado por prohibir los símbolos religiosos extensibles en el espacio público, mientras que Alemania no ha establecido una prohibición general. Una idea de integración individual y entre la ciudadanía, que no reconoce las comunidades en el caso de Francia. Una idea de integración diferenciada, cerrada en relación con la ciudadanía y que ha tomado una conciencia tardía como país de inmigración, en el caso de Alemania. Bueno, como comentaba al principio, una segunda diferencia a la hora de tratar el tema de los símbolos religiosos y que también está estrechamente ligada con esa concepción de qué es lo que nos mantiene unidos aquí en Francia, aquí en Alemania, cuál es la base de la cohesión social. En definitiva, se retrotrae al tema que planteaba al principio, de las traiciones nacionales, consiste en la forma en que cada uno de esos países se entiende la neutralidad del Estado y el papel, el lugar que la religión ocupa o debe ocupar en la sociedad. En el caso de Francia, Francia institucionaliza esa neutralidad del Estado de una manera peculiar, específica suya, que es la laicidad republicana, que establece una estricta separación entre Estado y religión, tal y como queda fijada en la ley de 1905, que obliga al Estado a mantenerse al margen del espacio público en vistas, una vez más, a esa universalidad, a esa igualdad, a esa consideración de los ciudadanos de manera individual en vistas a la igualdad y a la cohesión social. Bien, son ideas también que se recogen en la Constitución de 1946, en la Constitución de 1958, donde se define a Francia como una república indivisible, laica, democrática y social. Garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión, al tiempo que respeta todas las creencias. Es decir, en Francia, la laicidad es una forma de organización de la sociedad que no se reduce al ámbito escolar, aunque lógicamente ese sea uno de sus principales ámbitos de aplicación, puesto que es el espacio de la formación de ciudadanos, el espacio por excelencia de transformación del inmigrante en ciudadano de la República de Francia. No se limita entonces la laicidad a separar iglesia y Estado, política y religión, sino que establece un proyecto de organización social en torno a los derechos del ciudadano, del cual queda excluida la religión. Es un proyecto basado en la emancipación del individuo respecto a esos lazos comunitarios, identitarios, derivados de la religión y protegidos por la Iglesia para integrarse en la comunidad política unida por lazos sociales, universales, basados en la ciudadanía y protegidos por el Estado. Bien, esa misma idea también se recoge en el informe de la Comisión 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 os comentaba. Y lo que me parece importante es que, o sea, la cuestión crucial aquí es la visibilidad pública de la diferencia, al que no aflore la diferencia y la visibilidad de los grupos identitarios que entraría en contradicción con ese modelo francés de integración basado en la relación individual entre el individuo y el Estado por medio de la ciudadanía. Pero, claro, junto a ese sentido republicano la laicidad también tiene un sentido liberal en la medida en que está al servicio de la protección de las libertades individuales de los derechos individuales. Fundamentalmente la libertad religiosa, la libertad de expresión de las propias convicciones religiosas en su sentido positivo y también esas libertades en su sentido negativo, es decir, la libertad para no profesar ninguna confesión religiosa o la libertad también para no estar sometido a ningún tipo de presión de carácter proselitista. En Francia el debate social sobre la gestión de los símbolos religiosos ha oscilado entre una y otra manera desde esos primeros casos a finales de los años 80 hasta el informe de la Comisión Estás y la ley del año 2004 ha oscilado entre una ha enfrentado esas dos maneras de entender la laicidad al servicio de la protección de los derechos individuales fundamentalmente esa libertad de expresión y protección frente a presiones proselitistas o al servicio de la unidad de la República la cohesión social la no diferenciación la ciudadanía etc. De tal manera que en las primeras respuestas a esos primeros casos que surgen a finales de los años 80 los años 90 las primeras respuestas lo que se puede o sea lo que lo que hace el gobierno francés es permitir permitir el uso de símbolos religiosos y concretamente del velo islámico siempre que no tengan un carácter ostentatorio o proselitista siempre que no oferzan algún tipo de presión sobre el resto de los alumnos y por eso se toleraba el velo islámico era la práctica habitual la tolerancia respecto al velo islámico en virtud de esa protección de los derechos individuales y de esa libertad de expresión y solamente permitían esos símbolos de carácter ostentatorio esos símbolos de carácter que tenían también una intención proselitista a juicio de las respuestas como la referencia bien sin embargo la ley del año 2004 lo que se impone es una interpretación republicana de la laicidad que ya no prohíbe podríamos decir que de alguna manera como que rebaja el umbral de la protección ya no prohíbe solamente aquellos símbolos que tengan un carácter ostentatorio que puedan ejercer algún tipo de presión proselitista sobre los estudiantes sino que se prohíben los símbolos religiosos ostensibles es decir aquellos que exhiban de manera ostensible aquellos que hagan visible la diferencia cultural aquellos que hagan visible la diferencia religiosa y en el caso de Francia el debate ha girado entre esas dos posturas esas dos maneras de entender la laicidad en Alemania dos han sido los principales argumentos utilizados en la cuestión por un lado una idea de neutralidad abierta recogida en la constitución y por otro lado la comprensión de sí misma como una sociedad de raíces cristianas y por lo tanto como una sociedad en la cual la tradición cristiana juega un papel importante en la cohesión social por supuesto pasando por un proceso de secularización pero esas tradiciones cristianas siguen desempeñando un papel importante como elemento como herramienta de cohesión social y por lo tanto es algo que el sistema educativo tiene que tener presente y tiene que tratar de transmitir a los a los a los niños y a las y a las niñas y entonces en primer lugar el primer argumento el núcleo de la cuestión es el tema de si una profesora que va a clase con la cabeza cubierta atenta contra la neutralidad del estado o no como antes decía inicialmente pues en el tribunal administrativo de Baden-Württemberg no le permite a esta profesora que está aludin acceder a la función pública porque considera que sí o sea que el hecho y la profesora de alguna manera es como estar representando al estado y por lo tanto si va con si va con la cabeza cubierta está haciendo o sea manifiesta como una cierta identificación del estado con esa opción religiosa particular bien sin embargo sin embargo el tribunal constitucional en el año 2003 lo que considera es que se han violado los derechos fundamentales de la profesora fundamentalmente la libertad de expresión y que la neutralidad del estado no se puede entender como una separación estricta entre iglesia y estado a diferencia de lo que ocurría en Francia como veíamos antes sino como una disposición abierta a proteger en la misma medida la libertad de todas las confesiones religiosas a garantizar el espacio para la confesión activa de las convicciones religiosas es verdad que el estado no puede identificarse con alguna ni con ninguna de ellas ni puede favorecer a una respecto a otra pero sí que tiene que dejar ese espacio para que todas puedan reproducirse en igualdad de condiciones también señala que a diferencia de un crucifijo que pueda estar puesto en la pared que recordaréis el caso muy debatido en su momento a mediados de los años 90 de los crucifijos de Baviera la declaración de inconstitucionalidad el hecho de que se hubiera un crucifijo colgado en la pared de una escuela pública porque se considera que en ese caso sí que de alguna manera el edificio es algo del estado pero el hecho de que yo como profesora lleve una cruz o que yo como profesora lleve un velo es ya una opción mía es una opción mínima eso es lo que señala el tribunal constitucional hay una diferencia entre el crucifijo y el velo y por lo tanto no hay no hay una base legal para establecer una prohibición con carácter general podemos observar aquí si ahora recordamos un poco lo que veíamos antes sobre Francia podemos observar que cada uno de los países entiende de una manera diferente la neutralidad del estado mientras que en Francia lleva a una exclusión de la religión del espacio público en Alemania ha adoptado la forma de una neutralidad abierta una neutralidad abierta que significa que el estado debe reconocer debe proporcionar un reconocimiento público equitativo a las diferentes condiciones religiosas por lo tanto esto nos podría llevar a pensar que Alemania en principio tendría que ser más hospitalaria con la diferencia religiosa más hospitalaria con el pluralismo religioso pero a ello hay que añadir también la dificultad que luego se encontraba Alemania esa idea de Alemania como raíz como sociedad de base cristiana de tal manera que si en Francia la secularización es producto de una revolución una revolución que rompe con la religión cristiana institucionalizada o el lugar que la religión cristiana institucionalizada había ocupado en la sociedad en el espacio público en Alemania en cambio la secularización es producto de una evolución no una revolución una evolución de una determinada tradición cultural religiosa y por lo tanto sí que considera que es importante el mantenimiento de esas tradiciones son importantes para la unidad para la cohesión para la cohesión social esa idea de neutralidad abierta no ha planteado ningún problema mientras el 90% de la sociedad alemana es cristiana o mientras bueno pues sí que hay musulmanes pero están aquí de paso y se irán y por supuesto no son ciudadanos ahora el aumento considerable y la mayor visibilidad y sobre todo lo que es más importante a partir de la apertura de las políticas de ciudadanía en los años 90 la entrada digamos de esa diversidad religiosa ya en el seno de la comunidad política eso es lo que plantea problemas y eso es lo que lleva a esa afirmación que ponía al principio es que el islam también pertenece a Alemania de alguna manera en la medida en que esas personas que están reivindicando en acudir en dar sus clases con la cabeza cubierta son también alemanes son ciudadanos alemanes bien eso es lo que ha traído como consecuencia todo el debate en relación con el velo islánico o sea cómo armonizamos ahora los dos términos del debate cómo armonizamos ese compromiso con la neutralidad abierta el respeto el reconocimiento equitativo etcétera con esa idea de sociedad de base cristiana cuando por otra parte ya el pluralismo es completamente invisible y ha entrado digamos dentro de la comunidad política por eso manteniendo ese mismo concepto de neutralidad el principal problema es cómo garantizar al islam que es la tercera religión en Alemania los mismos derechos que a católicos y protestantes bueno para concluir para concluir también plantear preguntas y cuestiones abiertas yo no tengo este tema resuelto no sé si Ruz lo tiene no sé si vamos a plantear más preguntas que cerrar temas pero bueno yo creo que también es lo interesante de un encuentro como este pues es interesante constatar como la neutralidad del Estado es la principal herramienta conceptual e institucional para gestionar la diversidad cultural y religiosa susceptible de una pluralidad de interpretaciones puede entenderse la neutralidad en el sentido que lo hace Francia como un instrumento para la creación de una identidad colectiva y entonces tiene como efecto tal y como hemos visto con la producción de los símbolos religiosos tiene como efecto la exclusión de las minorías y en este caso de sus símbolos religiosos pero el propio universalismo que está contenido en la idea de neutralidad del Estado también implica o sea es un argumento para la protección de las minorías sobre todo si se entiende a la manera alemana como igualdad de condiciones para desarrollar las propias convicciones religiosas el hecho de estar abierta a diferentes interpretaciones explica por qué la neutralidad como hemos visto es un argumento utilizado tanto por los partidarios de la prohibición del velo islámico como por sus detractores de tal manera que en Francia antes de la ley de 2004 esa tolerancia del velo era la norma a partir de la laicidad liberal centrada en los derechos individuales tras el informe de la comisión está así y la ley sobre símbolos religiosos se impone una laicidad republicana que ha llevado a que la prohibición sea la norma en vistas a esa cohesión y a esa unidad nacional si se entiende entonces a la manera francesa como un instrumento al servicio de la unidad colectiva y de la cohesión social entonces tiene un carácter excluyente en cambio si se entiende en su sentido liberal que es lo que ha hecho Alemania como medio para la protección de los derechos individuales tendría la neutralidad del Estado un carácter incluyente por eso Alemania o esa idea de neutralidad liberal en el caso de Alemania tendría que haberle llevado a una protección de la libertad individual de los miembros de todas las condiciones religiosas y no a establecer como distintas categorías de ciudadanos o distintas categorías de individuos en función de la posibilidad de ejercicio de la libertad religiosa y lo que ha ocurrido ahí es que esa idea de Alemania como sociedad de base cristiana es lo que ha llevado a un trato diferenciado de los diferentes símbolos riesgosos independientemente de una valoración más profunda que podamos hacer sobre la legitimidad o no de permitir el velo porque también estamos en todos los argumentos que han estado ahí en el debate estamos permitiendo la reproducción de una práctica cultural que supone una discriminación de la mujer una subordinación de la mujer y es probable que si yo voy a buscar trabajo en Alemania con la cabeza cubierta sobre todo en un lugar que tenga que estar en contacto continuo con el público tenga más dificultades tenga más dificultades para encontrar trabajo que si voy como una ciudadana como cualquier otra sin visibilizar que soy que soy muy grande soy musulmana que tengo ese origen entonces claro desde el momento que lo estamos permitiendo también estamos dando herramientas y permitiendo que ahí sean los varones los que impongan ese símbolo de subordinación de la mujer no quiero entrar ahora en la legitimidad o no de la prohibición o de su permisión pero sí que quería también para concluir decir que pienso que ambos países incurren en una cierta contradicción con su propia cultura política con esa manera de entenderse a sí mismos y entender lo que es la cohesión social la base de la cohesión social el republicanismo francés exigiría el reconocimiento de la diferencia cultural y su admisión de alguna manera en el espacio público como un medio para lograr la igualdad no podemos olvidar que la neutralidad no es el fin la neutralidad del Estado es un medio es una herramienta es un procedimiento para lograr un valor determinado que es la igualdad entre todos los ciudadanos entonces ahí hay como una pergiversación o una absolutización del procedimiento de esta neutralidad olvidando un poco el fin que es la igualdad en este caso en cuanto a la libertad para la expresión de las propias condiciones religiosas en Alemania y por eso hay una cierta contradicción en Alemania la neutralidad y la igualdad recogidas en la Constitución y que sirven como referencia muy fundamental en este debate tendría que llevar como hemos visto a buscar un estatus de igualdad para todas las concesiones religiosas y evitar la exclusión de la tercera religión del país quizá en ambos casos subía que una idea de neutralidad del Estado con las especificidades de cada uno de los países que ya he comentado una idea de neutralidad del Estado adecuada al contexto social de la primera mitad del siglo XX pero no a la diversidad cultural y religiosa de comienzos del siglo XXI y esa circunstancia exigiría por parte de ambos países es un esfuerzo por repensar y adaptar ese principio esos conceptos a la nueva realidad social y política creada por el hecho de la multiculturalidad y por ejemplo en el caso de Alemania podríamos decir que es hospitalaria con la religión pero no tanto con el pluralismo religioso que es considerado como algo que atenta contra la cohesión social en relación en definitiva en relación con la cuestión última que se plantea aquí la gestión de la diferencia cultural ambos países han optado de forma general por la exclusión aunque con diferentes argumentaciones en el caso de Francia el objetivo es salvaguardar la cohesión social y la unidad de la república y por eso esa laicidad republicana se ha impuesto sobre la laicidad liberal esa laicidad republicana que forma parte de su identidad como nación en Alemania en cambio se trata de armonizar diferentes derechos que entran en conflicto y si en algunos casos se opta por la prohibición es porque se trata de proteger los derechos de los más débiles los estudiantes en Francia eran entonces dos interpretaciones posibles de la neutralidad las que entraban en fuego hasta que finalmente el triunfo de la concepción republicana como parte de la identidad francesa ha llevado a la exclusión de los símbolos religiosos pues en el caso de Alemania la cuestión gira en torno a la neutralidad abierta por un lado que habría llevado como una consecuencia lógica a aceptar de forma general la presencia de símbolos religiosos y por otro lado esa idea de sociedad de base cristiana es decir una vez más ese nacionalismo ese nacionalismo en el sentido de autocomprensión de sí misma como sociedad basada en tradiciones y valores cristianos y aquí también es el triunfo de esa idea de esa idea de que es lo que nos mantiene unidos es el triunfo de esa idea de cohesión lo que ha llevado a la exclusión de los símbolos religiosos de tradiciones no occidentales por eso la prohibición selectiva de símbolos religiosos manifiesta que el particularismo nacional se ha impuesto por encima de la neutralidad y que al privilegiar una confesión religiosa el Estado de alguna manera está subordinando la vocación de ser la patria de todos los ciudadanos a ser la patria de los alemanes lo cual es problemático como antes comentaba a partir de la apertura de las políticas de ciudadanía que comienza en los años 90 en ambos países con esto ya termino confirman así la existencia de un particularismo nacional que adopta en un caso la forma de republicanismo y en el otro la forma de sociedad de base cristiana todo parece apuntar a que en el fondo la preocupación en ambos países es lo que comentaba Christian Wurt el presidente de la república también ese día de conmemoración del décimo aniversario de la reunificación de Alemania que significa la unidad de la patria que es lo que nos mantiene unidos y creo que este es uno de los grandes desafíos que tenemos ahora los que nos dedicamos a las ciencias sociales o a ese tipo de cuestiones no responder pero tratar de avanzar en esas preguntas muchas gracias seguidamente intervendrá Ruth Uribe Marín que nos hablará sobre inmigración pluralismo y educación democrática en la cuestión de los símbolos leciosos en el marco escolar doctora en derecho constitucional por la Universidad de Sevilla titular de la Universidad de Derecho Constitucional en este momento es profesora ha hecho estancias en otros países en Italia donde está ahora en Colombia sobre todo en Estados Unidos en las ciencias de Princeton Colombia Nueva York Vermont Alabama Berkeley también Canadá en Ontario y es experta en derechos fundamentales de los extranjeros inmigración y constitucionalismo teoría de la ciudadanía derecho contra la discriminación y sobre todas estas materias ha sido muchísimas horas muchísimas gracias yo quiero empezar por agradecer a la Universidad del País Vasco y al Instituto de Gobernanza y en concreto a Susana del Río y a Daniel por esta invitación que me ha permitido estar aquí entre ustedes hoy y aprovechar para conocer su maravillosa ciudad todas en realidad bueno la ventaja de venir segunda y hablar del mismo tema es que puedo chupar ruedas muchísimas de las cosas que ha dicho Carmen son las mismas y yo creo que vamos a decir básicamente lo mismo probablemente de formas distintas pero yo creo que la síntesis que se deriva de tu exposición Carmen y de la mía es la misma yo tenía curiosamente mi apertura de la charla lo que trataba de reflejar era la revuelta popular que siguió a cada una de las decisiones a las que tú te has referido entonces el 24 de septiembre de 1995 25.000 ciudadanos en Múnich en Baviera tomaron las calles para manifestarse contra la decisión del Tribunal Federal Constitucional Alemán que saca el crucifijo de las aulas públicas casi 10 años después en enero del 2004 el 17 de enero del 2004 se declara el día internacional de la protesta contra la prohibición en Francia y hay manifestaciones masivas en Washington en Cairo en Montreal en Beirut en noviembre del 2009 es cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta la sentencia a la que podemos llamar la UTSI 1 la primera en la que combina Italia retirar los crucifijos de las aulas escolares y ahí surge una multitud de iniciativas por parte de los alcaldes de distintas provincias y regiones italianas para prácticamente organizar una rebelión cívica contra esta una desobediencia cívica contra esta sentencia que incluyen tomar peticiones de firma recopilar firmas para hacer peticiones a cambio de crucifijos que se distribuyen en las calles y en marzo el 2011 por fin la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos yo creo que no poco influenciada por la revuelta y por la actitud unánime en Italia unánime que incluye a fuerzas de la izquierda y de la derecha de rebelión ante la primera sentencia del Tribunal Europeo por fin la gran sala del Tribunal Europeo da marcha atrás y dice que sí que Italia puede mantener sus crucifijos porque a fin de cuentas esto entra dentro del margen de apreciación de los estados miembros que efectivamente el crucifijo además de un símbolo religioso puede interpretarse como un símbolo de la tradición histórica y de los valores que inspiran la democracia y las civilizaciones occidentales que es un símbolo pasivo y no activo y que además Italia permite el uso de otros símbolos religiosos en las escuelas y por lo tanto a la vista de todas estas consideraciones entiende que no es obligatorio que Italia retire los crucifijos de las escuelas yo creo que estas controversias van a seguir entre nosotros mucho tiempo y creo que probablemente vayan a manifestarse de forma especialmente aguda en el ámbito educativo pues por varios motivos primero porque el ámbito porque la educación sigue siendo un deber ciudadano si me apuran junto al de pagar impuestos probablemente el único deber constitucional de los ciudadanos que nos queda porque la educación sigue manteniéndose como uno de los mecanismos principales de integración social y de asimilación cultural si pensamos en la España y en la Europa inmigrante y porque lo queramos o no la educación es una pieza clave en la reproducción cultural y en la reproducción de los nacionalismos que es lo que se ve claramente de la exposición de Carmen aunque obviamente es algo que no se pueda decir porque es políticamente incorrecto pero ahí está yo lo que quiero hacer en esta exposición es básicamente tres cosas quiero decir por qué a mi entender el debate sobre todo en términos de la doctrina jurídica y el debate que se deduce de las sentencias estas que no voy a volver a son esas básicamente las que crucifijo y velo tribunal europeo tribunal federal alemán con distintos posicionamientos pero por qué creo que hasta ahora el debate ha sido un poco estrecho y sobre todo porque se ha planteado en términos de derechos fundamentales derechos fundamentales que inevitablemente están en tensión los unos con los otros y que llegan un momento de anularse los unos a los otros con lo cual el debate planteado desde la doctrina y un fundamentalista es bastante poco prometedor yo creo y en un artículo que es de donde deriva mi exposición que he escrito con un compañero Leonardo Álvarez Álvarez al que quiero mencionar de la Universidad de Oviedo en este artículo nosotros defendemos que el debate debiera en realidad plantearse no desde la dogmática de los derechos fundamentales sino desde la teoría de la educación ¿qué pretendemos de la educación? ¿quién debe educar? ¿en qué se debe educar? y que desde esta teoría de la educación es como luego podemos llenar del contenido adecuado los derechos fundamentales entre otros el derecho fundamental a la educación y por lo tanto abordar la cuestión de los símbolos religiosos en el ámbito educativo y en concreto nosotros lo que defendemos es que en la medida en la que en la que el enfoque ha sido uno que ha partido desde la teoría de la educación ha sido también un enfoque un poquito viciado porque se ha limitado a lo que podríamos llamar la teoría clásica o liberal clásica que ahora les pasaré a explicar pero básicamente es una que pone todo el énfasis en la autonomía individual y en la educación como un proceso que conduce al desarrollo de la libertad personal y de la autonomía individual y más bien abogamos por lo que llamamos una teoría liberal por supuesto pero democrática que ponga el énfasis en lo democrático es decir una teoría que trate de de poner dijéramos el punto de mira en las condiciones para preparar a los ciudadanos para convivir pacíficamente tolerando el pluralismo que por otro lado es el pluralismo que les rodea en la sociedad en la que vive por lo tanto esos van a ser los tres los tres pasos para empezar la insuficiencia de un de un enfoque desde los derechos fundamentales bueno pues si se ponen a pensar a poco que piensen es que realmente es un lío porque claro si pensamos en la exhibición de símbolos religiosos en el ámbito educativo bueno pues que ahí confluyen por un lado la libertad religiosa primero que tenemos a profesores padres y alumnos dentro de cada de cada uno de estos luego tenemos libertad religiosa en su vertiente positiva o negativa el derecho a profesar y a manifestar y el derecho a que a uno no le impongan manifestaciones que no son afines a sus creencias por otro lado tenemos el derecho a la educación que también es un deber o sea no es solo un derecho aquí no estamos hablando solo de una opción sino de algo que el Estado exige y por otro lado el derecho como decía de los padres a que los hijos reciban una formación educativa afina a sus creencias religiosas y filosóficas todo esto como puede armonitarse pues muy difícilmente realmente muy difícilmente y la teoría de los derechos fundamentales no nos dicen ni siquiera algunas de las cosas que serían claves para poder dijéramos tratar de resolver de armonizar estos derechos que potencialmente estarán en tensión no nos dice por ejemplo argumentalmente de qué derecho fundamental hay que partir partimos del derecho a la educación partimos de la libertad religiosa a la hora de abordar esto y luego tratamos de ver en qué medida las limitaciones que conlleva el otro derecho en tensión justifican o no justifican la posición que tomamos eso no nos dice la teoría de los derechos fundamentales y tampoco nos dice la teoría de los derechos fundamentales cómo armonizar las distintas autoridades que se reconocen en el ámbito educativo en concreto la del Estado al que en la mayor parte de los países europeos se le sigue dando un protagonismo en materia de autoridad educativa y la de los padres a los que por ejemplo el artículo 2 del protocolo primero el convenio europeo de derechos humanos sigue reconociendo el derecho a elegir la educación religiosa y filosófica afín para sus hijos cómo se compatibilizan estas dos autoridades y eso no nos lo da la teoría de los derechos fundamentales por lo tanto tenemos que empezar desde donde rara vez se empieza y es decir bueno cuál es el objeto de la educación cómo hay que educar y quién debe educar y claro en la medida les decía y este es el segundo punto en la que implícita o tácitamente se ha querido abordar el debate de la exilución de símbolos religiosos y de los contenidos educativos en general desde el prisma de la teoría de la educación el modelo que ha imperado ha sido lo que nosotros llamamos como un modelo liberal clásico un modelo liberal clásico que básicamente lo que dice es que el objeto fundamental en un marco liberal pensemos por ejemplo en el liberalismo republicano que creo que encaja dentro de lo que decía Carmen es la de bueno el desarrollo de la personalidad si ustedes van al artículo 26.2 de la declaración universal de derechos humanos les dice que la educación persigue como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad entonces el énfasis se pone en la autonomía individual en la autonomía del sujeto y como corazón de eso se deriva la exigencia de neutralidad o la prohibición de la doctrina universal y el objetivo de la educación es que yo desarrollo personalidad libremente por supuesto no puedo luego tener que someterme a un estado que me está doctrinando y me está diciendo qué credo religioso tengo que tener o cómo vivir o cómo dejar de hacerlo y si vamos a algunas de estas sentencias sobre velos y sobre crucifijos vemos que el tema de la neutralidad el argumento de la neutralidad y la prohibición del adoctrinamiento es un argumento clave claro esta teoría esta teoría liberal yo creo que descansa sobre la posibilidad de separar en el ámbito educativo lo que es la transmisión de conocimientos de lo que es la transmisión de valores entonces de decirle mire estado usted enséñeme las matemáticas enséñeme las ciencias sociales enséñeme latín y griego pero en el tema de valores el tema de una educación moral religiosa tiene que requedar o al individuo libremente abstractamente considerado o lo que es más probable al ámbito familiar y por lo tanto a la autoridad de los padres entonces cuando vemos en Estados Unidos un debate muy candente que es el del homeschooling la posibilidad de que los padres que además está tomando también fuerza en Europa la posibilidad de que los padres den educación en sentido pleno a sus hijos en el ámbito doméstico o cuando vemos en España todo el revuelo acerca de la objeción de conciencia frente a la asignatura de educación para la ciudadanía o cuando vemos en Europa sentencias del tribunal europeo que se plantean si es posible o no incluir educación en materia de sexualidad en los contenidos educativos a fin de cuentas lo que se está reclamando es esa línea divisoria entre transmisión de conocimientos y transmisión de valores y cuestionando cuál es la autoridad educativa en cada uno de estos ámbitos yo creo que el problema de este enfoque es que un sistema educativo neutral en términos de valores o axiológicamente hablando es simplemente imposible que más allá de que se incluya o no una asignatura que llamemos educación para la ciudadanía existe lo que se llama una experiencia educativa una experiencia educativa que está condicionada por hechos tan claves como con quién me siento yo en la banca en qué idioma son las clases si se permite o no que llevemos símbolos religiosos cuando acudimos a las aulas qué símbolos hay en las paredes o no cuándo se celebran qué festividades si hacemos una fiesta en navidad y vestimos a los niños de pastorcitos o no todas esas cosas obviamente son cosas que están cargadas en términos de valores entonces y incluso incluso para ir al corazón de la de la teoría liberal incluso una educación que ponga todo el énfasis en la autonomía individual no es valorativamente neutral es una educación que pone el énfasis en la autonomía individual porque en eso y no en el espíritu de trabajo o en el sentido de la obediencia o en el respeto a la comunidad que esto no son cuestiones valorativamente neutrales y por lo tanto lo que creo que está sucediendo y yo creo que esto engarza muy bien con lo que nos decía Carmen es que en muchas de estas sentencias en las que vemos dos cosas o la neutralidad como método o en el ámbito ya estrictamente religioso la paz religiosa como objetivo por ejemplo en Leyla Sahin que era una sentencia contra Turquía donde lo que se dirimía era la posibilidad de prohibir el uso del velo pero incluso en el ámbito universitario y el tribunal europeo al final permite a Turquía la prohibición de que las mujeres colquen el velo en el ámbito universitario y uno de los argumentos claves es el de la paz religiosa pues bien lo que yo creo que está sucediendo es que cuando cuando circunscrito por el necesario respeto a unos derechos fundamentales que proclaman la libertad religiosa el tribunal tiene que justificar pues lo hace recurriendo o a la neutralidad como método o a la paz religiosa como objetivo pero que en realidad eso lo que le sirve al tribunal no es para ofrecer o para garantizar de verdad una educación neutral sino una educación en valores y en los valores de la medida es decir una educación asimilacionista disfrazada de neutralidad o justificada por la paz pero claro la paz a costa de que la paz de la injusticia o la paz de la justicia la paz del orden que consigue decir yo tengo fuerza y impongo mi sistema de valores o la paz que surge de decir somos todos iguales y por lo tanto estamos en un sistema justo pues yo creo que desgraciadamente lo primero y que cuando el tribunal dice que bueno que prohibir que la prohibición de llevar el velo musulmán se justifica entre otras cosas porque es símbolo de subyugación de la mujer o cuando el tribunal europeo dice que no pasa nada como hizo como ha hecho ahora recientemente con la UTSI 2 por mostrar el crucifijo porque a fin de cuentas expresa también valores circulares de una tradición occidental lo que está garantizando es el privilegio hermenéutico de la mayoría ¿quién interpreta estos símbolos? ¿esos simbolizan para quién? cuando usted dice no mire un crucifijo en la pared no tiene por qué interpretarse como símbolo religioso esa interpretación es más probable que la haga quien frente a quien cuando usted dice el símbolo el velo que porta la mujer islámica es necesariamente un símbolo de subyugación de la mujer ¿quién está interpretando eso así? y ahí no hay una igualdad de voces sino que hay ese privilegio hermenéutico de la mayoría que le permite una especie de fusion entre lo que es cultura tradición religión mayoritaria por eso yo creo que lo único realmente compatible con el sistema con nuestra cultura política y con la preeminencia que se supone que esa cultura política da a valores como la igualdad como la libertad es decir como los derechos fundamentales es poner el énfasis en una teoría democrática de la educación que necesariamente que no que no viene a cuestionar los derechos fundamentales pero si viene a preguntarnos bueno en un estado que nos impone como deber y no solo como derecho la educación y que además se arroja el papel de ser una autoridad fundamental clave en la organización de esto pues la verdad es que una teoría meramente liberal se nos queda corta a fin de cuentas ¿por qué no puedo yo educar a mis hijos en mi casa? o no educarlos miren ya se buscará la vida ¿no? eso casa mal eso casa mal yo creo que con algunas lecturas por lo menos del liberalismo ¿no? entonces yo creo que es mucho más es mucho más consistente o coherente decir no es que miren aquí en la educación además de que cada uno de nosotros nos pertrechemos de oportunidades y conocimientos que luego nos van a servir para definir nuestro proyecto de la buena vida más allá de eso aquí de lo que se trata es efectivamente de hacer ciudadano pero claro no ciudadanos en extracto ciudadanos que tienen que estar preparados para las sociedades que les han correspondido entonces claro la pregunta es distinta la pregunta no es cuál es la identidad nacional que queremos seguir subreticiamente transmitiendo a través de un sistema educativo para mantener una cohesión que sea firme en esa identidad compartida sino más bien como obliga a la democracia a ir de abajo para arriba no de arriba para abajo y decir bueno cuáles son las sociedades que realmente tenemos yo creo que nos toca el proyecto contrario al de Andersen ayer hablábamos de la nación como comunidad imaginada ahora lo que tenemos que hacer es un paso al revés la nación como comunidad real como comunidad de los que efectivamente sí nos cruzamos en las calles de las personas las que efectivamente sí vamos a conocer porque viven al lado o porque debieran poder vivir al lado que esa es otra y ahí entonces claro el énfasis empieza o se convierte en uno de cuál es qué requiere el sostenimiento de las instituciones democráticas cuál es el haz de virtudes de disposiciones cívicas que tenemos que activamente fomentar porque no son naturales porque no son espontáneas para preparar al ciudadano a convivir en la sociedad que le toca que es ya una sociedad multicultural diga Merkel lo que quiera decir una cosa es multiculturalismo otra cosa es la multiculturalidad como hablábamos ayer con Javier de Lucas es que la multiculturalidad la tenemos eso no es cuestión de queremos ser o no en esto me parece que Alemania no ha aprendido que está ahora en la segunda fase del negacionismo se pasó un montón de años diciendo no somos sociedad de inmigración y ahora empezamos con no somos sociedad multicultural que significa miren ustedes lo son si ustedes hacen una fotografía desde un avión lo son y claro ahí el énfasis tiene que ser necesariamente en cómo podemos inculcar la tolerancia y el respeto recíproco no en aras de una neutralidad oxiológica sino en estos valores en los valores del pluralismo cuando esa es la perspectiva que se adopta pues claro la visión que se tiene sobre el debate de la simbología religiosa pues es muy distinta porque ahí ya no nos quedamos enfrascados en decir bueno ¿por quién empezamos? por los padres y les permitimos que digan no es que no queremos que nuestros hijos se eduquen bajo una cruz por los hijos y les permitimos llevar sus velos o sus cruces empezamos por decir bueno ¿cuál es el objetivo de la educación? y si la educación es educación en pluralismo pues desgraciadamente o afortunadamente no cabe más que permitir la expresión de ese pluralismo que reflejo del pluralismo social donde se vive la educación educativa o la experiencia educativa como un microcosmo social en el que vamos preparando para las habilidades de ese tipo quiere decir que obviamente en principio yo puedo tener tengo que poder llevar mis símbolos religiosos a la área como lo hago en la calle quítese el velo antes de llegar y que tengo que marcar una línea divisoria entre lo que es la exposición de símbolos religiosos como exposición o expresión de ese pluralismo y lo que es la exposición de un símbolo religioso como sanción de una verdad oficial y lo uno está diametralmente opuesto a lo otro en una lectura yo estoy precisamente poniéndole énfasis en afirmar la posibilidad del otro ese debe ser el énfasis y en el otro estoy negando la posibilidad del otro porque estoy diciendo esta es la sociedad cristiana esta es nuestra sociedad por lo tanto inevitablemente estoy creando ciudadanos de primera y de segunda aquellos que entran dentro del grupo de los que es la sociedad de verdad y la identidad de verdad y aquellos que tienen una condición de ciudadanos de segunda y ahí entonces el tema de la autoridad educativa pues necesariamente se convierte en una autoridad educativa compartida en la que familia divide por supuesto son mecanismos de transmisión de valores pero también lo es el Estado y precisamente por serlo se justifica la obligatoriedad de la educación yo quiero dejarlo aquí porque no quiero que nos comamos el tiempo para tener debate y porque pienso que de verdad mucho de lo que hemos dicho es complementario y simplemente agradecerle su paciencia gracias nos abrimos un espacio de cinco minutos para preguntas observaciones gracias 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 en primer lugar decir que me han parecido muy interesantes las dos exposiciones de las ponentes y simplemente muy brevemente hacer una pregunta me gustaría que me respondieran cuál es la diferencia sustancial entre el sistema laico francés y el que establece la no confesionalidad en la constitución española me gustaría que me explicaran un poco si hay muchas diferencias o son sustancialmente iguales y después sobre el tema de la cruz y la decisión de la gran sala europea sobre el tema de que no importa que los colegios italianos aparezcan la cruz yo soy funcional en el Ministerio de Justicia ¿qué le parecería a la ponente si yo tengo un cartel que pone Dios no existe en mi despacho entonces cuando eso atentaría contra el derecho de los ciudadanos creyentes no creo que el lugar un edificio público sea el lugar apropiado para exponer una determinada ideología entonces por tanto creo que es erróneo la decisión de la gran sala que establece que el crucifijo es bueno un elemento cultural sin importancia porque claro ese crucifijo está expuesto a un edificio público para todos sin embargo el velo de las mujeres turcas musulmanas es una decisión personal por lo tanto creo que entre esas dos decisiones la más son realmente incoherentes sobre el tema también que ha comentado la profesora Imenariti estableciendo que el 80% de los alemanes son cristianos y bueno es una sociedad cristiana pero claro nunca se tiene en cuenta los agnósticos los ateos los que no participan de ninguna fe estoy convencido que no son el 80% cristianos igual que en España no son el 90% católicos si atendemos a las cifras de los que contribuyen a la iglesia son un 15% igual un 30% no sé y los que practican la religión menos por lo tanto desde mi punto de vista y ya con esto a cabo no quiero ser el modelo laico francés creo que es el más exitoso separa claramente la religión del Estado y establece la vida privada de cada uno puede pensar puede creer lo que quiera pero en el espacio público tiene que ser neutral eso me parece un acierto desde el año 1905 de la separación iglesia-Estado hay que recordar que la república fue muy dura también contra el catolicismo hay que recordar los gendarmes sacando a los profesores a los maestros a los curas que se negaban a dejar de dar clases en las escuelas públicas si hoy la república es dura con el islam lo fue con el catolicismo y creo que es un modelo de integración bastante válido pero gracias 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 el planteamiento no debería ser tanto en mi opinión quiénes son esos interlocutores y qué derecho tienen a hablar sino más bien en el sentido de la intervención anterior el Estado hasta dónde debe actuar y hasta dónde no y por tanto si debe dar espacio en el sentido que decía del crucifijo crucifijo no es tanto un problema de ver en la sociedad real qué interlocutores hay sino el Estado qué límites de su acción tiene y si debe hacer eso lo que plantea también Javier si se dice hay pluralismo religioso sin olvidar la situación especial de la iglesia católica es que entonces ya ha abandonado una postura neutral a mí me parece que las sentencias que se han ido mencionando del tribunal de derechos humanos en eso son dejan mucho que desear igual que en otras ocasiones han dicho cada Estado tiene competencia cada gobierno tiene competencia para evaluar qué es una violación de la moral pública y por tanto no todos los europeos que teóricamente somos titulares de los mismos derechos reconocidos en el convenio europeo luego los podemos ejercer realmente cuando en Dinamarca una publicación es autorizada y en Gran Bretaña no y el tribunal dice pero es que el gobierno danés y el inglés son competentes para evaluar qué estándares morales hay en cada sitio entonces los daneses y los ingleses de hecho no tienen el mismo derecho a leer ciertas publicaciones ante el secuestro tiene una publicación por parte del gobierno inglés me parece que en materia religiosa el que se admita como una cuestión fáctica en Italia existe esta tradición y tal no podemos perder de vista que de hecho la religión católica actúa en forma de Estado en su interlocución y tiene concordatos cosa que no pueden hacer otras confesiones religiosas entonces partir de la base de que cada religión tiene su poder organizativo y eso le da una mayor cuota de poder o menos el Estado debería sortear ese obstáculo es decir yo debo garantizar la libertad religiosa sin que se puedan aprovechar las diferentes confesiones de su poder organizativo diferente no lo digo solo por el catolicismo lo digo también por el luteranismo en aquellos países de tradición luterana donde históricamente el Estado mantenía al clero etcétera y superar eso ha sido un esfuerzo largo entonces me parece que efectivamente la jurisprudencia que se ha ido comentando deja bastante que desear en ese sentido de que la neutralidad religiosa del Estado todavía está leso de alcanzar por una parte esta mañana se habla en términos religiosos yo no veo muy clara la delimitación entre lo religioso y lo cultural y creo que la cuestión del crucifijo es buen ejemplo de ello pero la del velo también por otra parte una comprobación obvia el velo solo lo llevan las mujeres y hasta ahora se ha planteado el problema en términos jurídicos políticos pero no habría que tomar en cuenta la historia social de las últimas décadas de las últimas décadas y en particular la lucha de las mujeres por su liberación porque el velo además de su trascendencia religiosa también para muchos ciudadanos o ciudadanas autóctonas simboliza cierto estatuto de la mujer que les parece entrar en contradicción con las evoluciones o las conquistas de las últimas décadas el último medio siglo entonces aparece aquí creo en la opinión pública en particular femenina una contradicción que da la sensación de un retroceso tal vez provisional pero en fin yo creo que es una cuestión que no se puede evacuar han salido muchas cuestiones muy interesantes y yo creo que el tema daría para mucho como ha dicho antes Ruth no está zanjada la polémica ni la vamos a zanjar aquí la pena si no tenemos mucho tiempo pero bueno sin más bueno pues decir tres cosas respecto a la primera intervención sobre bueno pues el éxito del modelo laico respecto a otros o sea de la laicidad francesa o sea la laicidad además significa así en dos palabras la exclusión de la religión del espacio público mientras que la no confesionalidad dentro de como ha comentado Javier la dificultad para definir exactamente y materializar exactamente qué es eso significa la no identificación del Estado y el no privilegio de ninguna confesión religiosa por encima de las demás pero el éxito o no éxito aquí volvemos también a algo que también que salía ayer o sea y que también enlaza me ha gustado mucho tu comunicación o tu ponencia tu exposición Ruth porque creo que efectivamente nos tenemos que plantear el tema este tema no tanto desde la interpretación que hacemos del uso del velo retomando lo que ha dicho bien y bien ahora o sea el conflicto de derechos es que hay tantos aspectos en juego autoridades derechos que me parece que tiene difícil solución sino que nos lo tenemos que plantear desde la perspectiva de la integración para lo cual la educación es un aspecto es un aspecto fundamental ¿no? para la educación de esos inmigrantes y desde ahí tendríamos que mirar y hoy por hoy pues yo no estoy tan segura de que por ejemplo si miramos los resultados educativos de la población de origen inmigrante comparada con la autóctona hay un informe PISA de hace 3 o 4 años que establece esa comparación y se ve que la diferencia en todos los países es tremenda en el éxito y fracaso escolar independientemente del modelo de integración o el modelo de relación con la religión y con la iglesia que se haya adoptado en cada país ¿no? respecto rápidamente ¿no? el tema de Javier Lucas me siento lo que planteaba me siento ahora mismo o sea me siento incapaz para valorar si realmente ha habido un retroceso en Francia o no con Sarkozy respecto al tema de la laicidad creo que en el Burka es una cuestión diferente y que aunque efectivamente hay la cuestión y el argumento de la laicidad ha jugado un papel importante entran en juego otro tipo de cuestiones como es el tema de la seguridad bueno porque yo no veo ¿no? quien está adelante que bueno que ha jugado un papel también hay importante y no solamente la cuestión de la laicidad ¿no? y esto último me parece muy interesante o sea lo del velo que solo lo llevan las mujeres y creo que el problema o sea yo veo dos cuestiones por un lado ese privilegio hermenéutico de la mayoría que decía Ruth creo que es muy peligroso ponernos desde fuera a interpretar los significados subjetivos de los símbolos en este caso los símbolos religiosos o sea quien interpreta hay por ahí un libro que se titula el velo elegido que precisamente lo que hace que yo no comparto esa postura pero precisamente lo que hace es justificar el hecho de que bueno hay muchas muchas chicas que se ponen velo porque les da la gana porque quieren porque lo ven como un símbolo que les permite no perder su identidad significarse de alguna manera mantener su biosincrasia en esa sociedad que no les reconoce no les permite la integración bueno y puede ser algo elegido voluntariamente ¿quiénes somos? o sea como me parece que es un tema muy o sea nos metemos en un terreno muy resbaladizo a la hora de si tratamos de interpretar cuál es el significado subjetivo o sea no ni siquiera el significado en sí sino el significado que yo doy al velo y por qué me lo pongo y creo también que claro precisamente porque el velo lo llevan solamente las mujeres creo que la ley y también por eso pienso que el problema no se soluciona como muy pocos problemas ¿no? se solucionan a base de prohibiciones algo a lo que nos estamos empezando a acostumbrar me parece a mí ¿no? pero o sea el problema es que si se prohíbe el velo quizá estemos penalizando en las escuelas o en el ámbito laboral quizá estemos penalizando doblemente a las mujeres que no pueden ejercer su libertad religiosa llevando ese símbolo y que igual no pueden acceder al sistema educativo que por otra parte es el único medio para la integración social o medio fundamental ¿no? para la integración y para el acceso al mercado de trabajo no quiero consumir más tiempo muchas gracias por su intervención brevemente yo creo que un punto que me parece interesante es que efectivamente cuando uno dice el 80% de los cristianos es una simplificación porque eso incluye incluye a gente que tiene que se posiciona muy diversamente con respecto a la fe mayoritaria ¿no? que es agnóstica o que no es casota sí católico pero no practicante pero sí pienso que hay una diferencia o sea que este mestizaje entre lo que es cultura lo que es tradición y lo que es religión es mucho más tragable para quien sigue perteneciendo a ese 80% con distintos matices que para el 20% que claramente está fuera yo sí pienso que bueno que Semana Santa bueno para mí mira que si uno hace una cosa de cultural tradición pero a mí ver los pasos de Semana en Santa en Sevilla no me produce una sensación de alienación aunque no sea practicante yo entiendo que hay personas que vienen de otra tradición de otra cultura y de otra religión para que ese tipo de vivencia es mucho más difícil ¿no? segundo punto para Javier de Lucas yo pienso que vamos a ver que hombre que el 16-3 dice lo que dice y que tenemos una constitución material y una constitución formal y que la constitución material es parte de la constitución y que entonces esto no es un sistema solo de derechos universales abstractamente considerados roles y unos cuantos más sentados detrás de un velo de la ignorancia sino que son pastos históricos ¿vale? y que el 16-3 es consecuencia de lo que es también tiene una cláusula ahí abierta que nos permite hacer una interpretación teleológica actualizada ¿no? de lo que la constitución como hay que leer hoy la constitución pero la constitución es un pasto histórico y está ahí y eso pone y eso sienta limitaciones lo mismo que la sienta en el ámbito lingüístico cuando dice que los idiomas oficiales del estado son los que son y no incluye al árabe entonces yo creo que con todo esto de los derechos culturales religiosos lingüísticos si uno adopta y yo creo que con esto con contexto trato de contestar también a Nacho si uno adopta una postura digamos rigurosa solo de principios de justicia en abstracto es que todos estos particularismos son muy difícilmente justificables desde un punto de vista racional partiendo solo de derechos fundamentales abstractamente considerados pero es que nuestras constituciones no nuestros pactos de derechos no son solo eso nuestros contratos sociales no son solo eso y por lo tanto sí pienso que hay que ir de abajo arriba y que hay que ir resolviendo dentro de un marco que tendencialmente aspira al universalismo hay que ir lidiando con los particularismos que tenemos y tratando de negociar o de mediar o simplemente negarlos a la francesa pero es que yo no me creo que eso sea una solución neutral yo no me creo que eso que entre otras cosas porque vuestros propios comentarios ponen de manifiesto lo fácil que es decir vale separamos espacio público y privado y ahora que cada uno define al público y el privado mejor dicho salvo el váter es que no nos vamos a quedar con nada privado es que cuando ya caminar por la calle es un espacio público quien define lo que es el espacio público y el privado no me voy a poner aquí a resumirle siglos de siglos no pero décadas de críticas feministas acerca de la de la quimera de esa escisión de espacio y con respecto a lo del velo hombre yo comparto a mí de entrada símbolos que solo son para uno de los sexos me producen sospechas pero es que la minifalta también la llevan solo las mujeres entonces ahí yo creo que hay que y otra cosa que me parece muy curioso es que entre todos los argumentos que han salido del crucifijo del nadie ha dicho no es que es un símbolo de opresión de la mujer porque obviamente la iglesia católica no tiene un código igualitario y nadie nunca ha dicho que ese fuera uno de los obstáculos para no poner para no exhibir el crucifijo o sea la facilidad con la que interpretamos solo desde un ángulo determinadas expresiones simbólicas y somos completamente ciegas a las lecturas alternativas que puedan tener otros eso es simplemente lo que yo quiero decir y desde eso pues pienso que hay diferencia entre imponer el uso de determinada cosa sobre todo cuando esa imposición merma alguna libertad o derecho fundamental y permitir a cada uno de nosotros que lidiemos con las contradicciones de ser mujer que las tenemos muchas los hombres no se depilan bueno ahora ya sí pero hasta que nada no o sea yo una de las cosas en las que me fijaba con mi novio digo es que ver es que el tiempo que invierto yo en ponerme guapa frente al poco que invierte él y eso eran 20 minutos de leer el economy que yo me perdía todos los días que ahí también tenemos que decir quien esté libre de picado que tiene la primera y que cada una de las culturas negocien vayan negociando y sobre todo las mujeres implicadas sus propias contradicciones entre otras cosas porque si no las pones ante tesituras de decir donde pierdo más así o de esta otra forma y yo me siento muy a pesar de que soy una feminista muy comprometida me siento poco legitimada hombre para determinadas prácticas me siento totalmente legitimada decir que eso son vulneraciones claras de derechos fundamentales absolutamente básicos pero para otras me siento mucho más modesta porque sé que soy culturalmente que estoy culturalmente condicionada en mi juicio de valores y que no soy libre de ese tipo de contradicciones con las que navegamos todas las mujeres hoy en día yo sé que nos están echando pero se me ha venido ahora a la cabeza el hilo de lo que estaba diciendo ahora Ruth acerca de la contradicción las contradicciones de ser mujer y los mecanismos de subordinación que también experimentamos aquí las mujeres en Occidente hay un libro que probablemente lo conoceréis muchos de vosotros y si no yo lo recomiendo casi casi como lectura para el poco verano que nos queda de esta socióloga marroquí Fátima Mernisi que se titula El harén en Occidente entonces va comentando un poco la visión que tenemos en Occidente respecto a la situación de la mujer en el mundo musulmán y hay un último capítulo que no tiene desperdicio y a mis alumnos siempre se lo bueno pues se lo leo y tal y igual alguno que está aquí también lo ha lo ha leído en algún curso bueno y se titula El harén de la talla 38 me parece que no voy a entrar en el contenido pero creo que solamente con el título del capítulo me parece que ya indica mucho de qué va a ir y sinceramente os recomiendo la lectura porque creo que también nos lleva bueno a cuestionarnos y a quitar un poco de esa legitimidad para interpretar ¿no? esos mecanismos de subordinación de las mujeres que existen en otras culturas y que también Ruth ha mencionado alguno ¿no? también existen en la nuestra y nosotras nosotros nos asumimos y nos transmitimos ¿no? inspiración elegida Muy bien muchas gracias a las dos ponentes les rogaría un esfuerzo para que acortemos el descanso y lo hagamos un cuarto de hora hay café en la cafetería háganle esfuerzo por favor de a menos 20 estar aquí para que podamos dar comienzo al siguiente panel es que rica suerte el descanso el descanso el descanso el descanso el descanso